Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF Me da mucho gusto saludarlos en este día lunes 12 de junio 2018 Los proverbios de Salomón son sabiduría práctica para ser felices y eso es lo que estamos estudiando El día de hoy la enseñanza la hemos nombrado La sabiduría que nos evita tragedias Se trata de Proverbios capítulo 16 versículo 25 Hay aquí un proverbio que se repite varias veces en el libro de Proverbios De hecho es literalmente una repetición palabra por palabra del capítulo 12 versículo 15 y también del capítulo 14 versículo 12 Y por si fuera poco en otros lugares se repite la idea aunque con otras palabras como en el capítulo 21 versículo 2 Y se repite, debe ser porque Dios así lo inspiró Se trata de una enseñanza fundamental de toda la Biblia y un pilar fundamental de la sabiduría y la inteligencia espiritual Así que no debemos saltárnoslo y yo no voy a hacer una referencia diciendo leas el comentario de capítulos anteriores sino que lo estudiaremos de nuevo y de nuevo trataremos de ponerlo en práctica en nuestra vida Debe ser muy importante y útil puesto que se repite tantas veces O tal vez incluso es una de esas cosas que siempre se nos olvidan a los seres humanos y Dios no nos habla al tanteo más bien sabe la pata de la que cogeamos y nos desafía a crecer a madurar, a ser mejores Leamos el versículo que nos corresponde ahora entonces y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionaremos en las enseñanzas que nos propone Versículo 25 de Proverbios 16 entonces dice así Hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte Paráfrasis En ocasiones tomamos una decisión que nos parece muy buena y no nos damos cuenta que es terriblemente mala y mortal Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Podemos definir la enseñanza con varias frases Una a manera de un proverbio popular sería esta No todo lo que brilla es oro La moraleja de un cuento podría decirse así Caperucita cuidado con los atajos El lobo la convence de usar un nuevo camino y Caperucita le cree y cree que llegará primero y resulta que es al revés y por poco y se la comen O una enseñanza de la mitología griega Cuidado con el cántico de las sirenas En la odisea se habla de las sirenas que por cierto eran seres monstruosos que con sus bellas voces fascinaban a los marineros y los obligaban a ir tras ellas para devorarlos Tenga cuidado de llamar a su novia o esposa una sirena Odiseo y Ulises pide que todos sus marineros se pongan cera en los oídos para no ser atrapados y que a él no lo amarren al timón del barco él no tiene cera en los oídos y lo dejan escucharlas pero también pide que no lo desamarren aunque se los ordene La enseñanza implícita es que con cosas bellas y muy atrayentes muy atractivas pueden ser una trampa una maldición que acarrea muerte Nuestro texto dice una vez más leámoslo hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte ¿Qué nos dice esta importante y repetitiva enseñanza? Que el necio también es ignorante y muy a menudo cree que una decisión o una determinada forma de hacer las cosas es la correcta y no se da cuenta del dolor y la mortandad que puede causarse hasta que la vive hasta que esa circunstancia le causa ese dolor y esa muerte Esta es una de las tragedias más terribles de la humanidad pero tristemente también de las más repetidas cuando un camino malo nos parece bueno pero al final es terrible ya que lo hemos estudiado antes ahora apliquemos la enseñanza a nuestra vida para entenderla mejor He aquí algunos ejemplos de acciones que parecen buenas al principio y resultan en maldición por ejemplo un matrimonio sin conciencia ni compromiso con el cual alguien pretende encontrar la felicidad y resulta en un infierno un divorcio que destroza la vida cuando se buscaba libertad y no se encontró libertad se encontró más dolor que el que se tenía antes un aborto que llena la vida de culpa y ansiedad cuando lo que se buscaba era salir de un problema un embarazo no deseado pero se mete a un problema mayor una cadena de mentiras para cubrir un error que resulta en un embrollo mucho más grande un préstamo para pagar otro préstamo que resulta en una deuda imposible de pagar un líder religioso con una nueva moda que termina esclavizando la conciencia de quienes lo siguen una supuesta unción ritual religioso o doctrina que termina defraudando al que ignora la palabra de Dios una oportunidad para obtener una ganancia fácil pero fuera de la ética cristiana que termina afectando severamente nuestra vida personal nuestra vida familiar o nuestra vida laboral es decir destapar un hoyo para tapar otro el antídoto que les propongo para este mal se encuentra en la primera a los corintios capítulo 10 versículo 31 descrito perfectamente se los leo dice así si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios como podríamos parafrasear este versículo ahora hagan lo que hagas sea comer beber trabajar jugar ir venir hablar lo que hagas hazlo para la gloria de Dios puntualicemos la estrategia salvadora como se aplica esta estrategia número uno no hagamos nada absolutamente nada sin consultar a Dios que quieres Dios de mi vida que debo hacer Señor ante esta circunstancia oremos oremos si estamos en comunión con Dios si caminamos con Él todos los días si de veras queremos hacer su voluntad seguramente Él pondrá en nosotros una convicción interior una paz interior con respecto a una decisión determinada que habremos de tomar no hagamos nada sin consultar a Dios en segundo lugar todo lo que hagamos que sea dentro de los parámetros de la palabra de Dios hay cosas que ni debemos preguntarle a Dios están en su palabra punto hay cosas que ahí en la Biblia dicen cómo se deben hacer qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer respecto a eso no hay que preguntarle a Dios ella nos contestó anticipadamente antes de que naciéramos ya nos había contestado la pregunta que algún día algún día habríamos de tener así que todo lo que hagamos que sea dentro de los parámetros de la palabra de Dios y en tercer lugar escojamos el camino por el final al que nos conduce y no por lo lindo del principio las sirenas eran hermosas en un principio cantaban hermoso pero terminaban siendo monstruos que te comían escojamos el camino por el final al que nos conduce y no por el lindo principio dice el mismo libro de proverbios en los primeros capítulos pero estos insensatos que se engañan a sí mismos acaban por destruirse a sí mismos o sea no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal esto está en proverbios 3 7 así que recordemos para terminar les digo recordemos esta enseñanza fundamental de la palabra del Señor y que está en proverbios capítulo 4 versículo 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia proverbios 4 7 espero que esto sea útil para usted querido hermano y amigo y me encantaría encontrármelo el día de mañana quiero decir algo y discúlpenme los que no son miembros de la iglesia bautista pero voy a utilizar este medio que llega a casi todos los miembros de mi iglesia para recordarles que este próximo domingo no tenemos culto a las 10 de la mañana ni tenemos instituto durante todo el fin de semana y como el domingo es día del padre se convoca a todas las familias para que estemos allí en el zafiro en el salón zafiro con los papás celebrándoles si habrá desayuno de somos todos y esas cosas que tenemos cada domingo y podemos celebrar a nuestros padres y podremos incluso ver el partido de la selección mexicana contra Alemania que será a esa hora de 10 a 12 si usted va a ver el partido porque la mayoría que son les gusta esto y es México quien juega lo querrán ver en su casa pero si usted lo ve en su casa no llegaría el culto de las 12 y si tenemos culto a las 12 y tenemos culto a las 8 de la mañana es que le invitamos para que vaya al templo 10 de la mañana celebramos a los padres y ahí estamos presentes y listos para iniciar el culto a las 12 en punto muy contentos porque la selección ganó o por lo menos empató o un poco tristes porque había perdido espero que no sea así pero nos vemos entonces para celebrar a nuestros padres a celebrar a todos los papás domingo 10 de la mañana no será día de culto perdón no será horario de culto ese de las 10 sino horario de celebración pero todos los demás cultos si los tendremos aunque no tendremos instituto bíblico disculpen todos los que no son de ORED de que aprovecho este medio para dar este anuncio pero a todos los que me escuchan espero que sea útil la enseñanza que he compartido y me encantaría encontrármelos el día de mañana hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!